Ok. Hola, mi nombre es Jacob. Y yo soy mesón. Estamos aquí hoy con mesón y hago películas de cocina. ¿Qué materiales necesitamos? Dígame usted. ¿Qué estamos haciendo? ¡Galletas! ¿Eres estúpido? Necesitamos la farina, bicarbonato de sodio, chispas de chocolate, también necesitamos la mantequilla, la azúcar blanca, el huevo, y algo de vanilla. Recalienta el horno a 375. Mezcle los ingredientes. Ponga la masa en el sartén. ¿Son quemados? Oh, man. Sé que man.